Ayer por la noche, León y Santos Laguna disputaron el partido correspondiente por la decimosexta jornada del torneo guardián en 2020 de la Liga MX. La fiera arrancó por debajo del marcador, pero se recompuso y dio vuelta a la historia, llevándose una victoria por 2-1 y quedando en lo más alto de la tabla de clasificaciones. Los guerreros iniciaron arriba el encuentro, con un tanto de Julio Furch a los 41 minutos de la primera mitad. Sin embargo, los comandados por Ignacio Ambriz iban a igualar el juego con un gol de Luis Montes luego de una jugada polémica. Y es que en el inicio de la jugada que iban a terminar con un gol del Chapito Montes, el futbolista Félix Torres recibió un tremendo codazo por parte del delantero de la fiera. De todas maneras, el VAR no le reclamó al silbante y el tanto no ha sido anulado. Con esta victoria, los panzas verdes quedaron colocados en el primer lugar de la tabla de posiciones, a 8 puntos de su escolta. El Club América, además ya están totalmente clasificados a los cuartos de final de la liguilla y son claros candidatos a quedarse con el título de la perdura 2020. Por la otra parte, los dirigidos por Guillermo Almada están en la novena posición de la tabla y deberán jugar una eliminatoria para llegar hacia los cuartos. En la última jornada se medirán ante Mazatlán como locales. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que perjudicaron a Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.